oye, ah ya ya y sigue la polémica de las secretos de villanas, las villanas en sus secretos en Canela, es un reality show en Canela TV y pues en ese programa se han estado diciendo cosas horribles tu tía Laura Zapata y tu tía Cintia Clisbo todas contra todas y entonces Cintia Clisbo como que ya llevaba todo acumulado, ya llevaba como un texto de mira pero le voy a sacar esto en el primer programa, en la primera escena, y luego en la siguiente escena pues le sacó que la había abandonado la mamá ¿no? y luego empieza a chismear con esta Aileen Mujica con Aileen Mujica y le dice a Aileen dice oye, no pues es que anduvo con esta pero con esta y con aquello ¿no? ¿te acuerdas que una vez esto ya había sido como una amenaza de las hermanastras de este, ¿cómo se llama? de Laura. Me suena como las hermanastras de la cenicienta. Sí, sus hermanastras ¿no? que salieron en el TV Notas a decir, vamos a decir que te metiste hasta con el perro ¿no? Ay, el perro que culpa tiene oigas Tomasito Y entonces, ahora esta Cintia le sacó que supuestamente anduvo con Renata Flores ¿no? con Leopoldina. No, dijo que con con vamos una por una. No, es que dijo dos por eso, vamos una por una. Leopoldina y luego también que con Denise de Calaf y también con Raquel Olmedo Ahí ya van tres. Con Raquel Olmedo o si tú dijiste dos, yo son tres Ah, dijo tres. Dijo tres Raquel Olmedo la actriz Raquel Olmedo, cubana ¿no? Cubana. Ajá. Mexicana ya Denise de Calaf. Oye, muy internacional mi Laura, si es verdad, fue muy internacional Brasileña. Brasileña Denise de Calaf y este y mexicana que fruta vendía Leopoldina. O sea que dice Cintia que tiene una historia, lo cual no está mal pero ¿por qué le saca estas historias? Porque si hay alguien que se ha declarado enemiga de la comunidad LGBT ¿Quién es? ¿Quién es? Laura Zumato. Exacto. Por eso le sacan estas historias y la quieren molestar porque tiene fama de rechazar a la comunidad ¿no? ¿Te acuerdas cuando la confundieron con Wendy Guevara? Parecía que le hubieran dicho lo peor ¿no? Lo habló con un asco y con un desdén y con un desprecio que ahora pues se lo están revirtiendo. Le dicen ay mira, pero si tú tienes historias y andabas con acá, tete, tucutucu. Con esta y con aquella con esto y con aquella. Sí ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte el chismo! Pues qué fuerte porque lo está usando, digo, es lo más normal del mundo lo más común y lo más corriente pero que lo esté usando como arma si está como ¿En contra de Cintia o de Laura? No, en contra de Laura. Sí, de que de que Laura lo ponía este, ¿cómo se dice? El problema con Laura es que ha sido muy homofoba siempre. Entonces si ella pertenece a la comunidad, pues entonces ¿en qué quedamos? Por doble moral. ¿De qué la estás jugando? Por doble moral. Ese es el asunto, ¿no? Ahí está lo feo. Y yo creo que todos tenemos una amiga, amigue, amigo que ¡ay, qué asco! Y son los primeros que luego llegan y tú te enteras que tiquiriquitucuricutú. Ajá. Ocurre mucho porque somos bien dobles moral. Sí. Doble, triple, cuatrible. Yo me acuerdo en un trabajo que yo estaba bueno, el más que me rechaba porque pues yo brincón y todo siempre, toda la vida, ¿no? Entonces había uno que como me echaba así habladas horrible, o sea, y cosas muy feas. Bueno, de hecho había dos. Y eran uñales. Ah, y de repente uno se entera que el otro no nomás es este de la comunidad, sino que lleva una doble vida. Ah. Y entonces dice uno ¡órale! ¿No? Entonces esas son de las cosas que uno nunca va a entender, pero pasan. Ah, eso sí. Entonces por eso es lo que reclama mi Sinti Eclismo de tú que andas hablando si tú para acá, para allá. Pacuya. 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 Sí. Sobre todo Pacuya. Oye, hoy las mamás mexicanas amanecieron muy felices. ¿Por qué? Dame razón. Porque pusieron un post que dice México, bailamos. ¿Bailamos? Bailamos. ¿Cómo por? Y es del papá de los pollitos. ¡Ay, mi Chayán! ¡Mi Chayán! Ya va a empezar la gira en México, pero qué curioso. Anunció Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, bla, bla, bla. Bueno, se los digo a todos para que se emocionen. Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, León, Mérida, Mexicali, Morelia, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana, Veracruz y Villahermosa. ¡Oh! Pero falta uno muy importante. ¿Cuál? ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Uy! Se nos van a poner bien mal en Monterrey. ¿Qué pasó, mi Chayán? Y en Chihuahuanada, ¿verdad? No, Chihuahuanada. Yo tengo la teoría de que van a sacar otra lista como esta donde viene en Monterrey, Chihuahuanada. ¿No dijo cuándo? No, no dice fecha. Nomás dijo que, o sea, a ver, vaya sacándole del monedero, señora. Sí, vaya sacando el monedero, vaya rascándole a la alcancía, al cochi, porque va a venir Chayán. Sí, señora. Y vaya sacando su demanda de pensión alimenticia, porque a eso van a las coches. Es cierto, es cierto. Chayán, no te hagas. Sí, sí. Y te hablan. Chayán va a venir a México. El productor acaba de decirles todas las fechas que hay, que son muchísimas, por cierto, para empezar, ¿no? Y pues vaya, vaya rascándole la moneda ahí. Pero qué raro, digo yo. Si no está la lista, pues me hace demasiado raro que no esté Monterrey. Monterrey está raro. Quiere decir que sí van a sacar más fechas. Pues van a reclamar los regiomontanos, van a decir, y ahora, a ver qué ciudad faltó, mi gente, Monterrey, dice Lorena. Acapulco no, ¿verdad? Acapulco no, fíjate que no. Tijuana, Veracruz, Mexicali, Mérida, bueno, muchísimas, Hermosillo. O sea, de Sonora va a Hermosillo. En Chihuahua, ninguno. ¿Torreón? Torreón no, tampoco. Pero si siempre va Torreón. Es que te digo, yo creo que viene otra lista. No, no me gusta. Pero son un montón de ciudades. Muchas. Montón. Muchas, muchas. Yo creo que nomás con México, hace más que en toda Latinoamérica. Casi, casi. ¿Verdad? Entre México y Estados Unidos, podría ser nomás así. Gira todo el año. Gira todo el año. Porque Estados Unidos también es enorme. Sin hacer menos a Latinoamérica, no se me vaya a la sentir. no, no, no se pongan. Pero es que no van, no van. Pero ya, ya los anunció, fue primero. ¿A dónde? Anunció primero a Centroamérica, ya. Pero ¿cuántas fechas? Ah, ¿cuántas ciudades? Poquis, poquis, poquis. Bueno.